Que salga el sol, que salga el sol, caliente, caliente, se siente el ambiente, caliente, caliente, se siente mi gente. Sol y arena pa' bailar con mi morena, sol y arena pa' seguir la cosa buena. Sol y arena pa' bailar con mi morena, Sol y arena Que salga el sol Que salga el sol Que salga el sol Que salga el sol Hay que vivir la vida como en un carnaval Hay que vivir la vida y nunca hay que parar Traigamos a la abuelita, traigamos a mamá Traigamos al hermano, traigamos a papá Sol y arena, la abuela con mi morena Sol y arena, papá Que salga el sol Que salga el sol Que salga el sol Que salga el sol